No fue lo mejor del mundo, no sé las recordaciones a quiénes Y terminó con la expulsión no solamente de Francisco, sino de Félix Fermín Nada, el partido está de tres Joven partido aún, estamos en el tercero Hay que batear, hay que acercarse ahora La distancia es de tres, las águilas dominaron de una Cuando vienen a batear por el equipo de las águilas y baeñas Morel, Saveras y Cabrera Ustedes están viendo a Morel volando Por las almohadillas, luego de un batazo hacia el jardín De la derecha Esos tres primeros, te lo informo a Brugas, la perfección del ron Adelante Santana Bueno, ya vieron ustedes el tripletazo La quemó del iri entre el Raiz Center Abriendo el tercero de las águilas, el novato Christopher Morel Ahí tiene la repetición de la clase de línea de Morel Triple limpio, está en tercera Sit out Leo Gitaveras a batear el bateador de turno Presidente Pelotero hasta la tambora Por poco es out, mira ahí Quiero que están buscando la repetición Sí, correcto Es lo que te... vamos a ver Perfecto El contacto que estamos diciendo es necesario que sea con el guante Así que todo el crédito Abraham Almonte De picorazo se le escapa al catcher, viene para la goma Ahí anotó La número dos para las águilas en las piernas del novato Christopher Morel Debe haber wild pitch aquí para Sánchez Disfruta con pasión lo mejor de nosotras Cercano a la gente Gomas Triangle Alto rendimiento, mayor durabilidad Distribuye...